bueno vamos a la segunda toma bienvenidos de nuevo buenas tardes vamos a entregar los mensajes de los ángeles para hoy viernes 28 de septiembre lo prometido de deuda yo les había prometido entregarles a ustedes algunos me van a quedar faltando pero no se preocupen que la próxima semana vamos a seguir haciendo más programas para entregar los mensajes que nos queden pendientes hoy vamos a entregar 245 mensajes para queridísimas amigas y amigos de los ángeles así de que un saludo en este momento para los que se unen a la transmisión guillermo guzmán desde chile un abrazo guillermo este pendiente para guillermo también está el mensaje los ángeles del día de hoy vamos a comenzar saludamos también a dorita dorado que ya en el parque de belén en medellín un abrazo para dorita que también está pendiente del programa y para su hija para carlos restrepo el mensaje de los ángeles vamos a ver el segundo intento en el primero nos falló la tecnología en el segundo si ya no falla la tecnología porque estamos con los amados ángeles es que siempre pasa así cuando tenemos que entregar mensajes y comienza a molestar tantas cosas es porque tenemos que tener mucho cuidado hay energías que intentan sabotear que no permiten que desbloquean y lo que tenemos que hacer nosotros es seguir luchando y tomar la espada de san miguel para que las cosas comiencen a funcionar no vamos a dejar que las fuerzas del martir oscuridad nos venzan este primer mensaje es para una queridísima amiga de cali ella va a terminar su contrato este día 17 16 de octubre está un poquito el sonido mal pero ya lo vamos corrigiendo estoy si es el día complicado pero bueno vamos ya arreglando todos los cosas de tecnología para dianita ella pide el consejo de los amados ángeles para saber qué es lo que va a pasar con su parte laboral que le espera y si los ángeles efectivamente están comunicando que va a haber un cambio fuerte en su parte laboral va a ser un cambio muy complicado va a venir con hostilidad se van a presentar muchos roces esa salida de donde está no va a ser de lo más sencilla pero mire que en el futuro que lo que está mostrando los ángeles acá de anita hay que tener paciencia porque las cosas se van a organizar y van a organizarse de una manera que va a ser a su favor por eso están mostrando que el futuro próximo van a atenderla mucho más feliz en un lugar en donde se sienta mucho más a gusto entonces hay que tener la fe puesta de anita en que papá dios te tiene muy consentida como siempre y vamos a seguir pidiendo a los amados ángeles a la virgen maría que no la suerte de su mano de anita porque los cambios que vienen son un poco fuertes y necesita tener bastante fortaleza mañana vamos a reforzar esa oración para su merced para su familia para su esposo para sus hijitos para su hermanita también ahora que también su mamita está a su lado pues con muchísimo gusto con mucho cariño katy katy tiene un dilema muy fuerte en este momento ella tenía un novio alguien que estaba saliendo con ella pero dejó de comunicarse con katy porque varias personas llegaron hasta él y lo amenazaron para que se retirara de la presencia de katy eso hizo que su enamorado no volviera a comunicarse con ella el temor de todas formas es algo que hay que pensarlo vamos a ver qué dicen los ángeles con respecto a este tema katy porque es algo delicado y la seguridad tiene que ver con la vida tiene que ver con tantos y tantos motivos de angustia tanto para él como para katy hay que mirarlo los ángeles están diciendo que hay que verificar con muchísima prudencia todo lo que está pasando es algo que se sale de lo normal es algo que no es lo común en este momento pero hay que tratar de defender esa relación katy porque los ángeles le dicen que en el fondo ustedes estaban muy bien estaban manejando las cosas con con bastante amor aquí habían sentimientos muy interesantes entonces si estamos son los ángeles que de todas formas hay cosas que están muy ocultas todavía nos toca averiguar tener información acerca de lo que está pasando y ya de acuerdo a eso tomar la decisión pero no hacer tomar conclusiones ya con la información que se tiene hay que ser muy inteligente hay que verificar todas las informaciones no hay que sacar conclusiones eso es lo que le dicen los ángeles para que todo comience a mostrarse en verdad por eso el amado arcángel rafael es el arcángel que nos muestra la verdad a él como su mujer linda nos va a acompañar mañana en el salón de eventos de normandía pues le vamos a pedir cuando lleguemos al arcángel rafael vamos a pedir que la verdad salga a flote para que pueda arreglarse y manifestar todo lo que tiene que ver con esta relación con su novio porque se quieren ver con su novio y se quieren ver con su novio y se quieren ver con su novio y se quieren ver con su amor para guillermo en chile vamos a mirar antes de hacer el mensaje para guillermo quien nos está acompañando más acá en el desde españa y en eeuu también de méxico germán rodríguez en españa allá nos está acompañando marta marta inestrosa para ellos un abrazote muchísimas gracias por estar aquí en este programa un poco complicado de emitir pero ahí vamos saliendo con la ayuda de los amados ángeles como siempre para guillermo esta vez preguntamos a los ángeles qué pasa en su prosperidad en su parte laboral en su parte profesional que nos espera que nos dicen los amados ángeles viajando que es lo que nos muestra el arcángel aquí a miel que siempre nos da cuando preguntamos por guillermo siempre aparece el mensaje y siempre como mensajero inicial que le ha tocado viajar a conseguir un nuevo camino a conseguir un futuro lejos de nuestro país lejos de su tierra las tentaciones pero son tentaciones buenas porque son tentaciones que hacen que vislumbre nuevas alternativas nuevas oportunidades así sea buscarlos lejos ya junto a su hermana que hay que seguir estudiando hay que seguir preparándose guillermo hay que seguir aprendiendo muchas cosas que la vida le tiene destinado va a ser muy importante para su éxito profesional y mire que siempre hay alguien que lo está acompañando hay alguien que lo está protegiendo hay alguien que se comporta con un corazón de ángel entonces aquí los ángeles muestran que mientras siga esa línea de conducta en donde esté trabajando con la ilusión de tener ese proyecto de reunirse con su novia allá en medellín ese proyecto de iniciar nuevas empresas pues aquí los ángeles le recomiendan estudiar y seguir con esa fortaleza y con ese ánimo guillermo un abrazo mire que hay un ángel ya que lo llevan sus brazos ese ángel puede ser su hermana pueden ser personas que están en su futuro dispuestas a colaborar bendiciones guillermo esperamos que se logre inscribir para colocarlo en oración mañana en ese maravilloso ceremonial de los siete arcángeles que son siete arcángeles en la energía y la fuerza de siete arcángeles más la virgen maría y nuestro ángel de la guarda el ángel de cada uno de ustedes para julián julián pregunta acerca de su parte sentimental de su salud y en su parte profesional también para julián en la salud bien salen los ángeles están diciendo que desde hace un tiempo para acá está muy bien pletórica su salud no hay por qué preocuparse julián así de que por esta parte no tenemos que angustiarnos en la parte profesional si está mostrando que tiene una línea ascendente parece ser que esos cambios que pasaron el año anterior ciclos que comenzaron el año anterior comienzan a rendir frutos por eso nos salen el ángel solar entregando éxitos incluso el arcángel rafael aparece acá pero el arcángel rafael cuando preguntamos sobre la parte laboral siempre nos va a entregar un mensaje de éxito es un mensaje muy bonito que es el que nos traen los ángeles para julián en esta parte económica en esta parte laboral en esta parte es de su trabajo parte empresarial en la parte sentimental si tienen bastantes inseguridades todavía está atado a hábitos a cosas que no lo llevan por buenos caminos entonces van a ser caminos un poco tortuosos caminos de hoy de lágrimas de pronto entonces hay que reivindicar ese pasado de sufrimiento y traer a un pasado mucho mejor está a punto de tomar mejores decisiones julián en esta parte sentimental ya que la salud está muy bien y en la parte económica la parte de la empresa está genial el mensaje solamente nos falta corregir esa parte que tiene que ver con el amor un abrazo julián bendiciones mañana lo esperamos bien tempranito julián es uno de los que está siempre acompañándonos en los ceremoniales desde el año pasado y siquiera ha recibido bendiciones julián así de que yo espero que esta vez también se le comiencen a solucionar las cosas mucho más rápido angélica maría hablando de angélica vamos a mirar quién más está acompañándonos en este momento se une a la transmisión desde bogotá marta luisa josefina también está en este momento para ellas un abrazo bendiciones vamos a ver angélica maría ella estaba en un negocio para comprar una casa la semana pasada y los trámites se trancaron ya no hay a los ángeles nos habían dicho que tocaba recibir mucho más información con respecto al tema de la casa y